El mundo de los que han visto La historia del mundo de los que han visto La historia de la historia de la historia Yo no sabía, hace unos meses donde estaba Kants, ni... Busqué en todos mis mapas y cosas. No sabía que estaba un porriño y que estaba al lado y tal. ¿Comprendes? Y digo, pues esto será una especie de entelequia, no existe el sitio, me están engañando, ¿no? de modo que verlo lo que es realmente lo que es pues yo estoy asombrado y me viene la palabra en francés lo siento pero me siento como pulverse es decir es demasiado el ambiente en casa es fabuloso y la noche en un tractor no sé cuál es la palabra en galego chipping al estar allí como el papa saludando para mover para mover el estilo cannes hay que mantener la esperanza y trabajar cada día cada día de lo que nos quede de vida a favor de la memoria histórica y la búsqueda de los funcionarios gracias aplausos 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 aplausos